Cuando se trata de pensar en nuestro retiro, en ocasiones no le damos la debida importancia como se debe y simplemente lo dejamos para después, para el siguiente mes, para el siguiente año, para la siguiente década. Pero esto es un error que debemos evitar en todo momento porque es importantísimo estar pensando en nuestro retiro. Y la realidad es que desde que iniciamos nuestra carrera laboral, desde el primer día ya deberemos estar pensando en nuestro retiro. Sabemos que faltan muchísimos años y falta mucho camino por recorrer, pero entre más temprano empecemos a generar una estrategia de inversión para nuestro retiro, mejor nos va a ir. Pero no te preocupes porque en este video vamos a estar analizando las 5 cosas que tú debes de considerar para tener un retiro digno, un retiro que tú realmente te mereces. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, darle like a este video y compártelo a un familiar o a un amigo que creas tú. Le vaya a ser muy útil. Y la primera idea que siempre tenemos que tener en mente es que debemos de controlar nuestros gastos. Y esta primera idea parece demasiado obvia, pero nos podemos estar sorprendiendo de la cantidad de personas que simplemente empiezan a gastar y gastar y gastar su dinero en cosas que realmente no necesitan. A lo mejor sí quieren y desean, pero realmente no necesitan para generar un valor adicional en su vida. Si no tenemos un control de gastos, solamente nos vamos a estar enfocando en ese tipo de placer a muy corto plazo. Y realmente a largo plazo no nos va a estar generando absolutamente nada. También estamos acostumbrados a estar siendo bombardeados relativamente seguido con publicidades, con mercadotecnia y con otras cosas que vemos en las redes sociales, en la computadora, en la televisión, que nos están obligando o nos hacen sentir mal. Y la única manera de hacernos sentir bien es simplemente comprar y adquirir esos productos que están publicando. Y además de eso, si le agregamos que muchas personas o nuestro círculo social nos empiezan a generar ese tipo de presión social en donde nos están diciendo que debemos de comprar este artículo, esta cosa, el nuevo producto, el nuevo celular, el nuevo carro. Todo esto está ocasionando que simplemente estemos buscando siempre este tipo de productos para solamente satisfacer las necesidades de los demás y pertenecer o ser aceptados en un grupo social. Y esto es muy, muy incorrecto. Así que lo que debemos estar haciendo es generar prioridades y entender la diferencia que existe entre saber lo que nosotros queremos y saber lo que nosotros necesitamos. Y esto no quiere decir que no gastes tu dinero o que simplemente lo ahorres y lo acapares para ti solo y ya no lo utilices. No, al contrario, obviamente el dinero es para ser utilizado, para comprar ciertos gustos, para ser felices. Pero tenemos que tener una muy buena estrategia porque si nosotros cuidamos el dinero de una manera correcta, este dinero va a ser muchísimo más por nosotros a largo plazo. La segunda idea que quiero compartirles es que nosotros siempre debemos de estar aprendiendo y mejorando nuestras finanzas personales. Y esta idea me gusta bastante porque existe esa idea que es bastante equivocada en la población en general que piensan que para conocer de finanzas personales, aprender de ahorros, aprender de presupuestos o aprender incluso de inversiones, necesitas haber estudiado una licenciatura o una carrera en finanzas. Y esto es completamente equivocado. Realmente no necesitas estudiar algo profesional para aprender de las finanzas personales y la educación financiera. Y algo muy interesante de las finanzas personales es que se parecen mucho más a un hábito que a un conocimiento. Sí, definitivamente debes aprender de números, debes aprender del interés compuesto, debes saber que si empiezas a ahorrar e invertir tu dinero va a ser mucho más fácil hacerlo crecer, pero realmente lo que importa más es la disciplina, la perseverancia y la constancia que tú puedes tener en todo momento. Y esto es lo que te va a hacer un buen inversionista y tener muchísimo éxito para lograr tus objetivos para tu retiro. Y cuando empieces a entender los principios básicos de las finanzas personales, de esta educación financiera, ahorros e inversiones, vas a ver que es muchísimo más fácil de lo que realmente pensabas. Y esto va a ocasionar que te sientas mucho más apasionado y te sientas incentivado a conocer aún más de esta información. Y empieces poco a poco a adentrarte a otros temas de inversiones para generar aún más tu dinero. Y de esta manera empieces a acelerar el proceso de la construcción de tu patrimonio para que tengas un mucho mejor retiro. Y la tercera idea que quiero compartirles para que ustedes puedan tener un retiro que realmente merecen, es que debemos de invertir, no solamente debemos de ahorrar. Esta idea es sumamente importante porque si ya estás haciendo los principios anteriores, que es controlar tus gastos, ya tienes presupuestos, ya sabes en lo que estás gastando, pero también lo que estás ganando y además de ello también ya tienes muy buenas finanzas personales y tienes una excelente educación financiera, realmente el invertir tu dinero te va a catapultar al siguiente nivel. Y esto es lo que realmente te va a convertir en una persona que no trabaja por dinero. Y al contrario, el dinero trabaja para ti. Y podemos poner la comparación de ahorrar e invertir. Si nosotros simplemente estamos ahorrando nuestro dinero, es muy muy bueno porque de esta manera vamos a estar destinando una cantidad periódica en constante mes con mes para ahorrarlo y así generar más dinero. Pero va a llegar el momento que después de varios meses, después de varios años o incluso décadas, este crecimiento va a ser completamente lineal e incluso va a estar llegando un momento en que ya no puedas generar más dinero porque ya no te alcanzan las horas del día. Pero si al contrario invertimos nuestro dinero, este va a empezar a trabajar para nosotros y este dinero va a estar generando más dinero y más dinero y más dinero con el tiempo y vamos a llegar a un momento en donde simplemente el dinero está generando más dinero de lo que nosotros mismos podemos generar mes con mes. Y en esta etapa realmente vamos a ver un cambio significativo en nuestra vida. Realmente el interés compuesto es la octava maravilla del mundo y es nuestro derecho para tomar la mayor ventaja y oportunidad de este efecto en nuestro dinero para así tener un mucho mejor retiro. Y no estoy diciendo que simplemente estemos invirtiendo en un solo instrumento financiero o tampoco estoy diciendo que invirtamos en todos los instrumentos financieros. Realmente debemos estar invirtiendo en aquellos instrumentos financieros que se adecúen perfectamente a nuestras necesidades de inversión, a nuestros objetivos, a nuestras metas e incluso a nuestra aversión al riesgo. Depende de muchísimos factores saber exactamente cuáles instrumentos van a ser mucho mejores para nosotros, pero cómo podemos saber exactamente cuáles son estos instrumentos financieros que mejor se adecúen a nuestras necesidades. Bueno, pasemos a la siguiente idea. La siguiente idea que es importantísima considerarla para que tú tengas un retiro digno y el retiro que te mereces es que te debes de conocer a ti mismo. Y esta idea, como su nombre lo dice, debes aprender a conocerte a ti completamente. Lo que te gusta, lo que no te gusta, tus ventajas, tus desventajes, tus pros, tus contras, tus buenas habilidades, a lo mejor tus habilidades que tú debes de estar perfeccionando o mejorando o existen áreas de oportunidad, pero también necesitamos saber exactamente cómo es nuestro perfil de inversionista, nuestra aversión al riesgo. Si ya sabemos todos esos parámetros y ya sabemos exactamente cómo nos va a afectar nuestras inversiones, ya de eso podemos empezar a partir a construir estos objetivos, estas metas, estas estrategias, nuestro horizonte o nuestro plazo de inversión. Y de esto tomar ventaja para empezar a construir nuestro portafolio de inversiones y saber exactamente en qué instrumentos financieros realmente nos conviene invertir. Y también es primordial saber si realmente vas a estar completamente decidido a lograr esos objetivos, porque créanlo o no, y aunque suene bastante fuerte, hay muchas personas que se quedan en el camino, que realmente no generan esa buena convicción, esa decisión y no generan esos fuertes fundamentos, esos fuertes objetivos y metas de inversión que simplemente se quedan a la mitad del camino y tristemente no logran sus objetivos cuando se retiran. Es importantísimo saber cuáles son las cosas que te podrían estar tambaleando, te podrían estar haciendo dudar de tus objetivos y de tus metas a muy largo plazo y empezar a trabajar en ellas. Y también debemos de entender que este camino va a ser muy largo. No nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana, no nos vamos a hacer ricos en un año o en cinco años. Nos podríamos hacer ricos en 10, 20, 30 o incluso 40 años. Y esta es una carrera en donde debemos tener muchísima fortaleza. Esta es una carrera maratónica, esto no es un sprint, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una carrera de muchísimos kilómetros, pero realmente al principio a lo mejor no vamos a ver la diferencia, no vamos a ver cómo nuestro dinero está impactando positivamente para crecerlo a más largo plazo. Pero créanme en esta idea que cuando empezamos a tener ese tipo de dudas o ese tipo de cuestionamientos es en el momento en donde debemos estar trabajando aún más. Debemos de ponerle aún más esfuerzo porque una vez que empezamos a pasar esa barrera del cuestionamiento y de la duda es cuando realmente vamos a ver los cambios, cuando realmente vamos a ver la diferencia en nuestro dinero y cómo este poco a poco va a empezar a crecer de una manera exponencial y es cuando realmente llegamos a nuestra meta final, que es tener un retiro que realmente nos merecemos. Y la última idea que quiero compartirles, que creo yo es importantísimo para que todos tengamos un retiro exitoso y un retiro que realmente nos merecemos, es que disfrutemos el camino. Hay una idea que realmente comparto yo que dice que el camino es mucho más importante que el destino y realmente esta es una idea muy muy interesante y realmente es la esencia de las inversiones y es la esencia de construir un patrimonio para tu retiro. Y esto es muy importante porque cuando empezamos a esforzarnos día con día, año con año, década con década, realmente vamos a estar apreciando el esfuerzo que hemos estado dedicando durante muchísimo tiempo y esto va a generar muchísimo valor en nuestra persona y es lo que realmente nos va a hacer felices. Yo sé que el camino es muy muy largo, pero si realmente nos decidimos a tomar este buen camino, vamos a obtener muy buenos beneficios y vamos a disfrutar cada momento de nuestra vida, cada etapa de nuestra vida que nos va a traer este nuevo camino financiero y realmente vamos a estar apreciando cada una de estas etapas. Y obviamente en el camino va a haber muchísimos obstáculos, muchísimos retos, muchísima incertidumbre, pero es lo hermoso de la vida que cuando empezamos a ver este tipo de retos, obstáculos, tenemos que hacer lo mejor de nosotros para poder sobrepasarlos, para poder ganarles y seguir con nuestro camino. Y cuando personalmente veo yo lo lejos que he caminado y el tanto esfuerzo que le he metido en este camino de las inversiones y de las finanzas para empezar a generar un patrimonio, me siento muy orgulloso de mí mismo y simplemente me hace seguir adelante mucho más. Pero cuando veo el camino que me queda por delante y el potencial que puedo estar logrando a lo largo del tiempo, también me genera muchísimo entusiasmo. Esto es excelente y realmente les recomiendo que empiecen a vivir y experimentar este tipo de emociones, este tipo de mentalidades, este tipo de caminos y retos. Y realmente van a ver que a largo plazo va a ser un gran beneficio para todos ustedes. Y definitivamente la vida también es para disfrutarla. No quiere decir que simplemente estemos acaparando todo el dinero y no lo utilicemos. Sí, nos debemos de dar ciertos gustos de vez en cuando, pero realmente la mejor compra que nosotros podemos estar haciendo para nosotros y para nuestros seres queridos es comprar nuestro futuro, comprar esa tranquilidad y esa libertad financiera que vamos a estar generando con el tiempo para que cuando nos retiremos no tengamos ningún tipo de preocupaciones. Y de esta manera, creo yo, siguiendo estas cinco ideas, es el mejor camino que podemos seguir para tener ese retiro que todos nos merecemos. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, darle like y compártelo a un familiar o a un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.